Orihuela ha recibido la bandera verde que anualmente concede Ecovidrio a los municipios que presentan mejores números de reciclado de vidrio durante la época estival. Esta ciudad ha sido junto a Benidorm la única de la comunidad valenciana en obtener este reconocimiento. La alcaldesa de Orihuela, Carolina Gracia, ha agradecido al Departamento de Limpieza Viaria su trabajo para la consecución de este reconocimiento y a Ecovidrio por poner en valor la importancia del medioambiente y de la economía circular. Pero Orihuela, junto con Benidorm ha sido premiada, así que sin más, agradecer este reconocimiento y decir que vamos a seguir apostando por la sostenibilidad y por esa economía circular que nos debe de salvar a nosotros y al medioambiente. Por su parte, el gerente de Ecovidrio en la comunidad valenciana, Roberto Fuentes, ha destacado la gran implicación del Ayuntamiento de Orihuela, calificando de excepcionales los resultados obtenidos. Lo cierto es que la participación del Ayuntamiento de Orihuela este año ha sido excepcional y eso se ha demostrado en los resultados obtenidos. Con un incremento en el periodo estival de casi el 40%, hemos multiplicado casi que por cuatro el incremento medio de toda la comunidad valenciana en todo el verano de este año. Fuentes ha querido felicitar, al igual que la alcaldesa de Orihuela, al sector de la hostelería por el trabajo realizado y por estar tan concienciados con una problemática tan importante como es el reciclaje. En este caso, en la comunidad valenciana hemos sacado una participación o una implicación en la sostenibilidad superior a la media del resto de comunidades que han participado y eso también es de agradecer y queremos transmitírselo ya no solo a los ayuntamientos por el trabajo que están realizando, sino también a los hosteleros por la implicación en la conservación del medio y en el reciclado de vidrio. Desde la Consellería han agradecido a Ecovidrio su implicación en la conservación del medio ambiente y han puesto en valor los grandes datos de participación de esta edición de Banderas Verdes.